Dime una señal, aunque me dé miedo No sé nada de ti y me siento muy mal Sé que donde estás puede ser difícil Oh, prácticamente imposible Fantasma de mi corazón Humilde, tierno, justo y soñador Gracias por todos esos años Nunca te voy a olvidar No sé falta nivel una fotografía Y te llevo la sangre Y vives en mi ser Tu espíritu está en las lunas del desierto Bajo un cielo inmortal Te decimos adiós Fantasma de mi corazón Mil, tierno, justo y soñador Gracias por todos esos años Nunca te vamos a olvidar No sé no te voy a olvidar Estamos en las lunas del desierto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!